tu jugador favorito? Memphis Depay, el holandés me voy a montar aquí en este carro dos personas maravillosas que me han recibido acá en la ciudad de Quito grandes amigos de la casa así que vamos a subirnos acá en este carro bueno vamos a saludar rapidito mira Nicolás aquí está Nicolás este que está aquí y aquí está Virginia así que nosotros nos vamos para el estadio exactamente tengo la 1 y 37 el partido es a las 4 sin embargo siempre hay que llegar temprano tenemos que comprar la entrada tenemos que ver afuera que venden si venden camisetas comida al final del día ustedes saben que yo quiero mostrarles cómo se vive el partido como un fanático y quiero aprovechar ahorita que vamos en la vía bueno mira vamos acá rodando si ustedes se dan cuenta pero vamos a preguntarle a Nico y a Virginia por dónde vamos que me cuentan porque la verdad yo no sé sé que vengo del norte de Quito pero cuéntame tú mejor Nico dónde vamos y dónde estamos bueno ahorita vamos a salir al Eloy Alfaro desde la cima en Bolívar para para llegar al estadio por el Eloy Alfaro y es la luta más rápida ya estamos acá en el estadio olímpico Atahualpa porque nosotros vamos a vivir el partido el clásico universitario la universidad católica recibe a la liga deportiva universitaria de Quito bueno fanáticos ya yo tengo mi entrada acá aquí está la entrada la universidad católica recibe a la liga deportiva universitaria de Quito y mira que vi algo súper interesante porque ya en las afueras del estadio puedo ver cómo hay personas que venden camisetas chaquetas chompas pero en algunos lugares le dicen chaquetas en otros lugares le dicen chompas ok de el equipo bueno sobre todo he visto en la liga deportiva universitaria de Quito aunque hoy juega de local la universidad católica así que yo voy a hacer un paneo un recorrido acá que te muestro a continuación pero quiero preguntar hasta los precios se puede cuánto cuesta una camiseta acá vamos a ir mostrándote acá las camisetas porque hay de diferentes colores mira hay blanca verde me parece que esta es la de local esta que está acá aquella debe ser la de visitante entendería si las alternativas cuánto me cuesta esta camiseta esta de acá mira yo 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 soy talla mira yo soy talla l cuánto sería para mí y que se vende más de la católica o de liga porque veo que tú solo vendes liga la liga solo de la liga pero ojo que juega de local hoy está jugando de local católica a quien le vas tú gracias fanáticos una de las cosas que siempre me encanta reconocer en cualquier estadio que visitó es la seguridad y como garantizan que los fanáticos tengamos una experiencia grata segura y que la pasemos bien y disfrutemos en familia miren detrás de mí como ustedes pueden ver hay un círculo un gran círculo de un cerco policial que se está preparando para venir a cubrir obviamente las afueras y la parte interna del estadio hacemos en este momento en la llegada del bus de la universidad católica y lo que viene llegando acá en el autobús de la liga deportiva universitaria de quito con un amplio una amplia cobertura policial viene llegando el equipo de la liga así que en este autobús donde por cierto ustedes pueden ver que hay una imagen que representa los campeonatos y ahí está la copa libertadores que ganó la liga hace más de 10 años aquí está el autobús que viene trayendo al equipo por este lado que es el camerino norte ingresa el autobús bueno fanáticos en este momento nosotros nos dirigimos a ingresar al palco de aquel lado a ver nos dicen que palco es por este lado así que vamos a seguir las instrucciones que nos van dando compramos palco porque en palco vamos a estar cubiertos está lloviendo bueno tenemos una temperatura aproximadamente de 16 grados así que qué tal cómo está buenas tardes gracias así que en el primer filtro todo muy bien todo perfecto sólo nos retiraron la parte derecha de nuestro ticket así que vamos a ver por dónde es la siguiente entrada que vamos a tener al estadio aquí se ingresó a palcos aquí está acceso 4 ingreso a palcos será por acá cómo está gracias bueno hay un proceso de desinfección que podemos ver claramente y notamos que gracias mira nos han entregado una una mascarilla de la católica esto es interesante me la voy a colocar muchísimas gracias a ustedes estoy aquí con el equipo de la liga que me han dicho que si hago unas cascaritas creo que puede ingresar medio tiempo al estadio yo no sé acá si eso va a ser posible ustedes saben que yo no soy el mejor jugando fútbol pero lo vamos a intentar así que vamos a ver qué tal nos va y lo intenté ahí estoy no yo estoy acá sentado en el palco de la tribuna principal y me encontré acá con la señora maría arias viendo las empanadas de morocho las legítimas del estadio yo le quería preguntar eso porque escucho que dice las empanadas de morocho cuénteme qué son las empanadas de morocho son tradiciones de aquí del estadio olímpico atahualpa viene de tradición en tradición es la quinta generación que tenemos de la empanada de morocho pero puedo ver una a ver vamos a ver vamos a ver de qué se trata esto mira esto vamos a enfocar a todos los clientes que vienen y esto se come con eso no no es como dar una mucha sin lengua si no come con ají bueno yo yo me voy a comer un sándwich de pernil pero me voy a comer con usted porque usted es la que me va a decir que debo echarle a esto que vamos a ver voy a colocar la cámara aquí chicos para que ustedes puedan ver cómo va a salir el 3 dólares 3 dólares este sándwich se ve increíble te lo vamos traer mira trae cebolla tomate esto es chancho pernil chancho cochino para quienes me ven en otras ciudades se ve fabuloso y ella me dice que debo colocarle este ají y bueno vamos a colocarlo y vamos a ver qué tal le va vamos a pegar un molito a ver qué tal de aquí que está increíble y a comerse las legítimas empanadas y y y y y y y Bueno, Diego, me encuentro aquí muy cerquita de la barra de la Universidad Católica y vamos a ver cómo suena el sonido original de la banda de la Universidad Católica. Es poco, pero suena bastante. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Es una provincia de acá, ¿no? Sí. Perfecto. Y mi última pregunta es, ¿quién es tu lugar favorito de la Universidad Católica? Ismael Díaz. Ah, bueno. Ahí está clarísimo. Es decir, seguramente tú vas a hacer el relevo de Ismael Díaz. Gracias, Isaac. Ah, bueno. Mi pana acá, mi tocayo. Así que nos vemos ahí en YouTube. Suscríbete al canal. También me conseguí con Wilson. Wilson es una futura promesa de la Universidad Católica. Mira, aquí está la chomba. Hola, Wilson. Hola. Bienvenido al canal. Bueno, espero que te suscribas, Wilson. Wilson me dice que es oriundo de la provincia del Oro de Machala. Así que, bueno, saludos a toda la gente de Machala. Y, por favor, suscríbanse al canal Wilson. ¿Qué posición juegas? Lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Tú eres como una especie de marco rojo. ¿El argentino, no? No, mucho. ¿A quién te asemejas en tu posición? ¿Cuál es tu jugador favorito? Marcelo. Marcelo. Ah, wow. Y se cortó el cabello, Marcelo. ¿Tú conoces al profesor, al técnico Miguel Rondelli, al argentino? Sí. Tuve la oportunidad de ser jugador de él en la sub-16. Sub-16. ¿Qué edad tienes tú? 17. ¿Y qué consejo te dio Rondelli cuando te dirigió? Que hay que ser fuerte psicológicamente y, a pesar de que vayamos perdiendo o todo, mantener la cabeza siempre en alto. La verdad es que, aunque ustedes no lo crean, ser fuerte físicamente muchas veces no es lo más importante sino tener esa mentalidad fuerte así vayas ganando o perdiendo. Gracias, Wilson. Suscríbete al canal y, bueno, futura promesa de la Católica. Gracias. Fanáticos, desde el estudio de Mundo Deportivo 104.1 FM, despedimos nuestro partido. Universidad Católica ganó por goleada a la Liga Deportiva Universitaria de Quito 4 goles por cero. Quiero agradecer al equipo de Mundo Deportivo que me abrió las puertas para esta transmisión. Y desde acá te digo que, si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es gratis. Activa la campanita de notificaciones. Y, señoras y señores, nos vemos en un próximo episodio. Chau. Chau.